¡Hola! Soy Cristi de tu canal MissCreativa y este es un vídeo rapidísimo, continuación del vídeo anterior. Como ya te habrás dado cuenta, yo les comenté que en un vídeo les iba a comentar el funcionamiento de estas macetas. Nada más que lo iba a hacer después, pero luego de una vez ahorita. Entonces mira, estas macetas son así. Tienen un recipiente para el agua y tienen un recipiente para la planta. Tienen un estambre, un estambre de algodón, tipo agujeta, algo similar. Entonces la idea de este es que tú lo metes por aquí, tiene dos orificios, si lo alcanzas a ver. Aquí tú lo metes por uno, lo sacas por el otro y así tiene que quedar colgando. Entonces tú lo pones en tu recipiente, en tu recipiente de agua. Y resulta que este tiene aquí una hendidura. Por esta hendidura tú vas a colocarle en el agua. Voy a explicártelo de una forma ilustrativa. En esta van a ir estas cunas de Moisés que son babies, son unas chiquititas. Entonces aquí las vamos a colocar. También aquí voy a colocar unos helechos. ¿Por qué? Porque son plantas que tienen un alto requerimiento de agua. Las otras no, que no queremos que se nos pudran las otras. Pero esto así. Aquí ya tenemos nuestra cuna de Moisés. Ahora la embonamos donde deja el agua y le colocamos el agua por la hendidura. Cuando tú observes que tu planta ya se le acabó el agua, ponle más. Y listo, es todo. Ella no ocupa que le regas por la parte superior. Ella solamente requiere que le pongas aquí. Es como un efecto hidroponía. Entonces así es como va quedando. Y esta la vamos a poner. Espero que cuando vengan manitas vagas no las tumben. Bueno, ya con esta segunda maceta me despido de ustedes. No olvides dejar tu like si te gustó este mini video. Y comenta, comparta. Muchas gracias. Gracias.